Lugar a Duda es uno de los escenarios más importantes del distrito de Cartagena de Indias. Cumple toda esa reglamentación para la práctica, entrenamiento y desarrollo de eventos deportivos de la disciplina de fútbol. Hace alrededor de unos seis años fue intervenido. Por supuesto, es un escenario que tiene una actividad deportiva casi que 24 horas. Inicia su vida deportiva desde las 5 de la mañana con los programas Madrúguele a la Salud y finaliza a 10, 11 de la noche a través de las diferentes prácticas y entrenamientos de los diferentes clubes deportivos de la ciudad. Por lo tanto, es un escenario que ya después de todo este tiempo de su uso e incluso de su abuso en su utilización ha pagado su inversión realizada en años anteriores. El tema de la inversión pues han sido recursos que han sido priorizados en el 2020, pues no pudimos realizar inversiones porque se priorizaron la emergencia sanitaria, social y todas las dependencias del distrito tuvimos que asignar recursos para afrontar la crisis social y sanitaria que vivía la ciudad, el COVID, el IOTA, etc. Pues por supuesto, el IDER también tuvo que direccionar recursos. 2022 focalizamos los recursos luego de esa ruta diagnóstica de los diferentes escenarios deportivos en la inversión y el mejoramiento de 40 escenarios deportivos. Tres que reconstruimos, Martínez Martelo, Olalla, sector central, Villarrubia y 37 mejorados en diferentes escenarios de las tres localidades. San Fernando está priorizado para esta vigencia, es un proyecto que sin lugar a duda ha venido pues deteriorándose mucho más. Es un escenario que no se podía invertir en 300, 400 millones de pesos porque no es solo el gramado. El gramado es el porcentaje mayor de la inversión, pero tiene problemas de drenaje, tiene problemas de iluminarias, tiene problemas de mejoramiento en su cerramiento, tiene un problema de mejoramiento en su agua porque hoy se maneja todo el proceso de acueducto en tanques elevados. O sea, tiene unos problemas estructurales que requieren una inversión profunda e importante. En ese sentido, hemos venido diagnosticando el escenario, tenemos ya diseños, tenemos costeos, los APU de cada una de estas inversiones y como tenemos recursos limitados, vamos a estar presentando un proyecto para realizar la inversión en dos fases. Una primera fase en este año 2022, luego que se ha aprobado un proyecto de recursos de los entes descentralizados en el Consejo, por lo tanto vamos a tener que necesitar la aprobación también de vigencia futura y que pues exista esa voluntad política para poder realizar esa inversión que va a estar en dos fases. Una primera fase para el 2022 de mil millones de pesos y una segunda fase para el 2023 de mil 300 millones. ¿Por qué? Porque el gramado es importado, estamos hablando proveedores de China, de Alemania, estamos en esa revisión y ustedes saben cómo está el impacto económico con la subida del dólar cada día. Hoy a precios constantes tenemos un valor, hace un mes teníamos mil 800 millones, ya vamos por dos mil 300, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Lo importante para decirle a la ciudad es que lo tenemos priorizado en dos fases, una fase en este año, otra en el 2023, porque sin lugar a duda es un escenario importante para la ciudad, necesario de los clubes deportivos, el mayor número de los clubes deportivos los tenemos en la disciplina de fútbol, más de 168 clubes deportivos, deficiencia en escenarios deportivos para la fútbol, entonces la respuesta lo vamos a priorizar, allí pues tenemos que participar muchos, la aprobación por parte del gobierno, la aprobación por parte del consejo, la aprobación de esas vigencias futuras, por lo tanto es muy importante todas las voluntades en el beneficio de nuestro deporte, en el beneficio de nuestra comunidad. ¡Gracias!